Ay, mi amor. ¿Estraño a su papi? Uy, ha jugado. Tiene una energía, Nicolás. Salió a la tía. Ya está almorzadita, cambiadita, todo. En serio, gracias. Gracias por su ayuda. A ti. A ti, Nicolás. Esta niña es mi razón de vivir. Lo sé. Vamos, mi amor. Bueno, despídete de tu tía Tere. Chao, tía Tere. Tito, abuela Charo. Chao, abuela Charo. ¿Vamos a la casa? No, no, vayan a pasear. Ay, Tere, me parte el corazón verlos tan solitos. No están solitos, están juntos. Mucho. Mucho. Sí, sí. Mala. Claro. Pero si está bien, cuando abuela Charo, ¿no? Sí. Mira. Mi nieto no merecía esto. El joven Nicolás va a salir adelante, nada. ¿Monserrat? Todo esto es tan triste. Ya, mi amor, basta de chocolate, es hora de dormir, a la camita. Uy, yo me quedo con ella, no hay problema. ¿Sí? Uy, vamos a dormir. Bueno. Ay, perdón. ¿Aló, Rase? Ah, sí, no se va a dormir nunca, pues. ¿Monserrat? ¿Madame quiere que le lleves este...? Señor Peter, tengo que hacer dormir a Nelly Francesca, ¿y esta vez es de verdad? Yo, mi amor, voy a hablar con tu tío Rasek, chao. ¿Aló, Rasek? Sí, sí, yo estoy en Lima. ¿Salir ahora? No, Rasek, no, todavía no tengo ganas. Peter, ¿te...? Joven Rasek, puede venir en 20 minutos. Yo me encargaré de que el joven Nicolás esté listo. ¿Qué? Vamos. ¿Qué está diciendo? Te estoy hablando en serio, Peter. No estoy para salir. Pero joven Nicolás, ya es hora que retorne a la vida. Bueno, esta es mi nueva vida. Mi hija, mi familia, mi trabajo. A su hija no le falta nada. Monserrat está para atenderla. Piense un poco en usted. Peter, me hablas como si me hubiera tirado al abandono. Todos hemos sufrido con el accidente. Pero... Y es... Voltee la página. Y es hora que piensen ustedes. Está bien. Está bien. Pero déjame decirte que estás muy equivocado. ¿En qué? Esta camisa no combina con mis ojos. Yo. Salve. Así que Peter te obligó. No, no me obligó. Me dio un empujón, nada más. Esto sí que ha cambiado, ¿verdad? Uy, mira. Hay una chica que me está mensajeando. Habla, ¿qué dices? Rasek, ya te dije. No tengo ganas, en serio. Mira, que vengan y vemos qué tal, ¿ah? Haz lo que quieras. En serio, haz lo que quieras. Nicolás. Nicolás, anímate. Mira, hemos venido. Mira cuánta chica preciosa hay. Elige una. Elige una, Nicolás. Rasek, no quiero, en serio. Ya, ya, elige una. Solo una. No tengo ganas. Una. Ya, ya, bueno. La de negro, la del fondo. ¿Ah? La de negro. Está conversando con la otra chica de azul. Allá al fondo. La de negro. Sí. ¿Seguro que la de negro? Sí, Rasek, sí. Me dijiste una chica, una chica. La de negro. Allá, al fondo. ¿Seguro, no? Sí, sí, sí. Ya. Oye. Mi pata dice que te conoce. Hola. Gracias, compadre. ¿Se da de negro, no? No sé que estás mal de loco, compadre. Que no me digas que es. A mí no tengo que ir a loculista. Oye. ¿Y ese? ¿Ese no es tu viejo? Rasek, por favor, que va a ser mi viejo acá. No le tontería. No, no. En serio, mira. Mira. Rasek, por favor, el que necesita ir a loculista eres tú, no yo. Nicolás, mira a mí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Hay que ver, ese no es mi papá. O es igualito. ¿Qué? Sabía que lo iba a cambiar por alguien más joven. ¿A dónde vas? A desenmascarar a esa innombrable. Así que sacándole la vuelta a mi... ¿Papá? ¡Colás, hijo! ¡Qué bueno que estés divirtiéndote! ¿Se puede ser que haces disfrazado así? ¿Abrazado? No, hijo. Este es mi nuevo look. Ay, Nachini, yo creo que esa TV Reggio te quita como 20 años encima. Disculpa, disculpa, disculpa. Ey, ¿nos puedes dejar solos un ratito? Ay, está bien, me va a refrescar un ratito. ¡Ya vengo! ¡Che, Berengue! ¿Che, Berengue? ¿Qué te pasa? Ay, chao hijastro, lindo verte. ¡Hijo! ¡Qué bueno que hayas decidido venir a divertirte y dejar el luto de lado! Digo una cosa, ¿has venido con alguna amiguita o estás de cacería? No, no, ¿qué cacería? ¿Qué te pasa? No. Salgo de lo más tranquilo con Rafet. ¿Rafet? ¿Mi amigo? ¿A tomar un trago, a tratar de seguir con mi vida y me encuentro con mi padre? ¿Disfrazado así? ¿Haciendo un papelón con su noviecita? Pero, ¿qué te pasa, hijo? Soy un hombre joven. ¿Qué querías, que venga con saco y corbata? Yo también tengo derecho a divertirme, Nicolás, por favor. ¿Acaso alguien ve saca con saco y corbata? ¡Cualquiera de los que saca podría ser tu hijo, papá! ¿El gerente general de la constructora más importante del Perú? ¿Vestido así? ¿Haciendo el ridículo? ¿Con su noviecita acá? ¿Por qué no le dices que te lleve a una discoteca donde haya gente de tu edad? ¡Su edad! ¡Me encanta esta canción! ¡Hay que bailar! ¡Cachete, brother! ¡Uuuuuh! Oye, a pesar de todos en buena pareja, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! Chorito, Sam. Hola, Giro. Nelly Francesca olvidó su muñequita. ¿Airi-chan durmiendo? Sí, sí, no te preocupes, no hay problema. Pero no quiero que despierte y no la vea porque se va a poner a llorar. Solamente se la entregas a Nicolás. ¡Ay! Nicolás-san saliendo a discoteca. ¿Cómo? ¿Nicolás salió? ¡Ay! Pero eso siendo buena noticia. Nicolás-san necesitando salir... Mi hija no tiene ni... ¿Y él se está yendo de parranda? ¿Algún problema con eso, Charo? Ay, todavía lo preguntas, Isabela. Nicolás está de luto. ¿Él no puede? ¿Él no puede qué? Nicolás tiene todo el derecho del mundo de rehacer su vida. Él es un hombre guapo, joven, lindo. Por favor, que salga, que se divierta. Además, si se la pasa en su cuarto lloriqueando, ¿cómo va a encontrar una nueva mamá para Nelly Francesca? Yo sé que esto es muy doloroso para ti, pero tienes que ser realista, Charito. Nelly Francesca no necesita una nueva mamá, Isabela. Mi hija está en el cielo y se va a encargar de protegerla. ¿Por qué pensamos tan distinto, Charo? La bebé está durmiendo, se despierta y no ve a su papá, se va a poner a llorar. Pero para eso tiene su nana. Bueno, no hay nana que pueda suplir el cariño de un padre. Quiero ver a mi nieta. Ella también es mi nieta. Y en ese momento está durmiendo. Y el sueño de una niña es sagrado. No te estoy pidiendo permiso, Isabela. Quiero ver a mi nieta. Giro, dile, por favor, a esta señora que se retire. Yo no me voy de esta casa hasta no ver a mi nieta. ¿Qué está pasando acá? ¿Lo vas a grabar? Ahorita está entrado si no se da cuenta, pero mañana que esté sobrio se lo voy a mostrar. No le van a quedar ganas de regresar a bailar acá. Nicolás, en vez de prestarle tanta atención a tu viejo, mira la rubia, nos están viendo. ¿Qué onda tú, en serio? Lo siento, ya te dije que no tengo ganas. No tengo ganas de estar acá, y menos con mi papá. No sé que Nicolás rehaga su vida. Él tiene que guardarle luto a mi hija. Ya guardó luto lo suficiente, ¿no crees? ¿Ocho meses te parece suficiente? Sí, me parece suficiente. En lugar de estar cuidando a mi nieta, se va de parranda, sabe Dios con quién. ¿Parranda? El joven Nicolás se fue con el joven Rasega a tomar unos tragos. Y tanto escándalo por eso. Encima lo apaña. Charro, yo no veo nada de malo en que mi nieto salga a distraerse un rato con sus amigos. De Isabela no me sorprende, pero ¿usted, doña Francesca? Nicolás necesita salir, distraerse, conversar con muchachos de su edad. Para su descargo, el joven Nicolás no quería salir. Yo lo animé a hacerlo. ¿Tú también, Peter? Nicolás tiene que guardarle luto a mi hija. Él tiene que cuidar de mi nieta. Pero yo la cuido muy bien. Ella está dormidita, soñando con los angelitos. Charro, yo imagino lo que está sintiendo. No, no, doña Francesca. Usted no se lo imagina. No tiene ni idea. Nicolás le está faltando el respeto a la memoria de mi hija. Yéndose a divertir con sus amigotes como si no pasara nada. Pobre mujer, pero por otro lado, me alegra saber que Nicolás está sobreponiéndose a la tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!